Venga Gopito, mira lo que voy a enseñar. Me enseñe una cosa a la sofá, encantada. A ver que vas a hacer que la coja. Si. Vamos, cobra. Venga. Vamos, cobra Goni. Usted es de mi nombre. Y eso se os gusta, señores. Mira, mira, señores. Mira que bonito, mira que bonito. Como le ha hecho un pincho. Ahí está, señor. No me digas que no se os gusta eso, hijo. Ahí está. Mira que parejita, papi. Mira a Harry, allí como pasa Harry. Toma, mira, ahí lleva otra. Mira. Mira que bonito, tío. Loco. Mira que bonito. Mira que bonito, señores. Madre, que se la come. Eso es, cobra. Qué bonito, qué bonito, mi pajarito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito.